Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Jacinta y Francisco Marto Los Pastorcitos de Fátima Francisco y Jacinta fueron dos hermanos que nacieron en Ajustrel, Fátima, Portugal, en 1908 y 1910, respectivamente. Él era un niño amable y dulce que pastoreaba el rebaño que había cerca de su casa. Jacinta, su hermana menor, gustaba de la oración. Era fervorosa, prudente y tenía un espíritu de obediencia. Los dos hermanos y su prima Lucía salían cada día a pastorear el rebaño. En 1917, la vida de estos tres niños cambió cuando se les apareció la Virgen María en repetidas ocasiones, exhortándoles a rezar y a hacer penitencia para el perdón de los pecados y por la conversión de los pecadores. Todos ellos anunciaron con alegría a sus vecinos, a sus padres y al párroco sobre las apariciones que habían tenido de la Virgen entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de este año. Esto fue el motivo posterior de sufrimiento, dolor e incomprensión para los pastorcitos, porque muchos no les creyeron, los rechazaron, los persiguieron y estuvieron en varias ocasiones en prisión por la incomprensión de la Guardia Civil. Todos ellos con valentía siguieron anunciando las apariciones de la Virgen María y la petición que les hacía a ellos de rezar el Santo Rosario por la conversión de todos los pecadores. Francisco experimentó un dolor inmenso por las ofensas que el mundo le hacía a Dios y quería consolarlo y entregar su vida a Él. Jacinta, por su parte, contemplaba a Jesús y siempre buscaba una conversación íntima con Él. Ambos hermanos padecieron el sufrimiento de la enfermedad al contagiarse de un brote broncopulmonar a finales de 1918. Francisco se fue deteriorando poco a poco y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta moriría en 1920. Ella le diría a su prima Lucía antes de su partida al cielo. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. El 9 de abril del año 2000, el Papa San Juan Pablo II los beatificó y el 13 de mayo del año 2017, el Papa Francisco los canonizó. Los tres secretos de Fátima Los tres niños tuvieron el don sobrenatural de conocer tres secretos en las apariciones. El primero es la visión del infierno y la tristeza eterna en la que caen quienes mueren en pecado mortal. El segundo es la petición especial de la Virgen de orar continuamente para salvar las almas y hacerlo al inmaculado corazón. El tercer secreto se refiere a los conflictos del siglo XX. Se habla de la urgencia a la penitencia y la conversión ante los peligros del mundo de lograr que las fuerzas del bien imperen y sigan. San Jacinta y Francisco nos enseñan a orar el Santo Rosario pidiendo por los pecadores y su conversión. Oración por la conversión de vida Dios, Padre de perdón y misericordia Conocedor de los actos de cada corazón Te pido por todos los hombres que han iniciado el camino de conversión hacia ti Creo firmemente en la oportunidad que les has dado de experimentar tu amor y tu perdón Concédeles a todas estas personas la gracia de soportar las tentaciones con paciencia y dales la fuerza de voluntad para rechazar las falsas felicidades del mundo Acoge sus esfuerzos y esmeros y estimúlalas a seguir adelante en el camino del bien También te pido por todos aquellos que son pecadores y viven en oscuridad y no te conocen o se oponen a conocerte Derrama en ellos semillas de gracia para que puedan ver más allá y descubran la abundancia y la plenitud de tu espíritu Haz germinar en estos corazones propósitos diferentes hacia la paz y la esperanza Cambia con tu poder estas almas frías pero sedientas de tu amor Caliéntalas para que puedan ser transformadas Oremos por todas ellas Nos necesitan Señor Ayúdanos a construir un mundo mejor No queremos más odios Más guerras Más agravios e indiferencias Hoy pedimos para que nos sigas iluminando y nos lleves hacia un mundo más justo y bueno Que nuestro hogar sea cada día mejor Amén Más agravios yших Cor